¿Saben quién llegó para levantarnos el rating? Porque hoy anda en modo modorras. A ver, Mapache, él solamente te levanta el rating a ti, carnal, cuando lo ves. No, y que levantada de rating me da, no. Ese chito, no, no, no. ¡Mierda! ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡No, Mapache! ¡No, no, no! Pues quítate de todas las que nos hace. Una, dos, tres. Permíteme que ya me voy a dar hacia el alito. ¡Ya llegó, ya llegó! De la maestra Canuta. Pongan las uñitas. Y mira, mide lo mismo que el Mapache. Maestra Jimena, castígueme. Castígueme, maestra Jimena. ¡Déjame duro! ¡Cállate de la boca, huerco chiflado! Mejor no quiero practicar así, como bastonera. Mejor... ¡Liz! ¡Liz! ¡Liz, queremos agradecer a mi entrevista! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós, familia virtual! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Llega, la saludos la visan a nosotros. ¡Ya! ¿Mañana? ¡Sí! ¡No! 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 Ahí está. Mira la colita de con... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La colita de conejo!